En su momento era mi novia, entonces su ex novia estaba siempre con nosotros, estaba siempre con la familia, entonces estamos un día en la playa, eran los dos mismos y estamos entre amigos, todos ahí en la playa, no sé qué y de repente me retó, me dijo, quiere hacer el disco y no va a su lado, porque él quería que te pasara el ridículo delante de ella, porque le gustaba todavía, entonces yo no quería, yo sabía que él quería agarrarnos. No me metí con él, entonces yo fui y me ha hecho un triángulo. Y el lunes fue el que estaban que nacen y ahí pensé en mi ciudad, por no leves, ya sé de 10 años después de esa oportunidad. Yo desde que me analizé 10 años después, yo le dije una idea de mejor de mí, de cualquier triángulo. Fado, Emilio Angel, he is the greatest fighter on the planet today. Oh, 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 Johnson. The Duke trying to wrap him up. He's almost got logic of the triangle. Oh, no, he did it, he did it. Good, 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 good. Good. SuperOOB! ¡Fedores! 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 No sé si le agradezco o le pego a Fede no sé si lo hago, ¿no? FEDORES FEDORES es un hombre muy bueno veo cada vez que no es coque es un hombre coque coque, no coque he probado diferentes técnicas esta vez, tengo una buena sorpresa ¿Cómo crees que se termina la lucha? tal vez la chocke es una misión sí, es una misión por ejemplo, la primera ronda tengo una buena estrategia pero es un secreto he tenido dos años en Croacia Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Fedores! 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 Van! ¡Fedores! Overnín es bueno, es un jugador, pero es mi hijo. Todos saben que Overnín es mi hijo. Es un jugador. Es un jugador. Dos. Tres. ¡Oh! 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 Más 손. Es una segunda. ¡Ahora es la segunda! ¡Ahora no está! Gracias por ver el video 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 This is very important If you leave yourself you got it I can't fly 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 I can't fly